Neysa Gómez Te trae de nuevo aquí Quédate que este tiempo es nuestro Y el amor solo quiere renacer No, 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 no Quédate Hoy no te me vayas Oye En la noche es larga Si no estoy contigo Si otra vez me lanzas a la vez Si otra vez te vas Quédate Por favor, por siempre Quédate que este tiempo es nuestro Y el amor solo quiere renacer No, 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 no Quédate, quédate Que no vuelva el frío En el adiós Quédate Quédate En sus tres motitos La Paz, el Alto, Bolivia entero Por favor, felicidades Eso es hermoso ¿Cómo te sentís? Estamos a nueve minutos de conocer ¿Qué va a suceder? Me siento muy feliz Porque realmente canté una de las canciones Que canto siempre La amo, la quiero esta canción Y lo disfruté Y se los cante para todos ustedes No, 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 no No, no, no